Muchas gracias, señor presidente. Nosotros igualmente, ya se ha citado aquí la normativa aplicable, vemos oportuna esta iniciativa y, desde luego, hay que decir que es dimanante de la moción aprobada en el propio ayuntamiento. Sí que vemos cierta, quizás, falta de condensación, pero entendemos o presumimos que se trata de una serie de diálogos que se tiene con la propia Administración, ya que, por ejemplo, cuando se habla de la mayor brevedad posible, entendemos que ese requerimiento debía ser un poco más acotado y, en caso de no producirse, proceder a las opciones correspondientes. Y entendemos que no es un caso particular, que quizás la falta o el recorte de los efectivos está dando lugar a situaciones de falta de control de estos itinerarios de mercancías peligrosas. Esperamos que, en este trámite que tenemos ahora de presupuestos, podamos incrementar el número de efectivos para controlar estas rutas y poder dar cumplimiento tanto al Real Decreto como al reglamento sancionador para aquellos que intenten saltarse lo que ya está reglamentado. Entendemos que las quejas que hemos recibido a través de los grupos provinciales y de nuestros representantes en el territorio son totalmente justificadas por el riesgo que esto supone y no entendemos por qué todavía no acaba de actuarse, si no es, por lo que ya he comentado, la falta de efectivos para realizar ese control. Así que esperemos que sea algo sencillo, sea rápido y podamos dar despacho a esta proposición en el menor plazo posible. Muchas gracias.